Esta es la lotería mexicana que ya todos conocen, pero desde ahora, y porque tú lo pediste, solo necesitas nueve aciertos para que ganes y seas millonario. Menos figuras, más ganadores y más barato. Como quien dice, chiquita, pero picosa. Compra ya tu planilla y juega todos los domingos por Televisa. ¡Gracias!